¡Solo que llegan a todos de arriba! ¡Y hemos tirado con la forma... ¡Hasta la mano! 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 ¡Y con la gente que va a estar cobrando, hemos de ser bien chiquitos, bien chiquitos... ...y el corazón ya, de la parte izquierda. ¡Belos agency! ¡Belos agency! ¡Belos de abogados, abogados, abogados! ¡Gracias! 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 ¡Fuera mucho con la mochada! ¡De un amigo! ¡Fuera que se! ¡Porque el solo! ¡Fuera que se! ¡Es el mismo nuestro! ¡Fuera! ¡Cólo el corazón! ¡Fuera que se! ¡Fuera que se! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abre las manos, ¡ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esa noche yo la no sé Esa noche la disfruté Por lo menos un pasito para la Para la doña de la casa, vea Se viene a la doña, a la presidenta Al compadre, a su mujer ¡Chupe, chupe! ¡Chupa! La know de la ingenuita Como aquí te llamaba Inferno de refugio ¡ Es que como nos bandido ¡Gracias! Chicas bonitas Chicas bonitas Con una flor buena La chica de roxa ¡Maravillosa! La metieron el corazón ¡Que te donuts Por siempre, siempre, siempre Por siempre, siempre ¡Suscríbete al canal!